Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿Cómo se quita la anemia? Para que se quita la anemia, es importante que debemos realizar las siguientes recomendaciones. Consumir alimentos ricos en hierro. Consumir frutas ácidas en las comidas. Cocinar los alimentos en una olla de hierro. Evitar alimentos que perjudiquen la absorción del hierro. Esperamos haberle respondido a su pregunta. Si usted gusta, seguir o compartir nuestra página. Para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un... Hasta pronto. Y cuide su salud.